Esta es la historia del llamado Cártel del Fuego. ¿Qué empresas están detrás de la extinción de incendios en Chile? Tres de ellas corresponden a compañías de capital extranjero y que en Europa son denominadas como miembros de una organización criminal internacional. Privados que prestan servicios al Estado y que en el antiguo continente son investigadas por la justicia y han hecho del fuego un lucrativo negocio. Accedimos de forma exclusiva a documentos semanados recientemente por la justicia española que dan cuenta del actuar del llamado Cártel del Fuego, un grupo de empresas dedicadas al combate aéreo de incendios que operan España, Italia y Portugal y cuya esfera de influencia en los últimos años también ha llegado a nuestro país. Sería una presunta maversación de fondos públicos, de cohechos y prevaricación y tráfico de influencias. Si una empresa no tenía los suficientes aviones, se prestaban los aviones. Entre ellas, con lo que contaban, eran con la complicidad de algunos funcionarios o de cargos políticos. ¿Cómo miembros de una organización criminal internacional llegaron a ser los responsables de extinguir incendios en Chile? ¿Cómo obtuvieron las millonarias licitaciones de la CONAF o la ONEMI? Empresas acusadas de defraudar al Estado en tres países en Chile son líderes del llamado mercado de los incendios. ¡Vamos, ven, espacio! Miércoles 18 de enero de 2017 se activan los primeros focos de incendio en las regiones de O'Higgins y Maule. Cinco días después, el fuego se descontrola. Los equipos encargados de la extinción se ven superados y las autoridades son duramente criticadas por la lentitud en su reacción ante un inminente catástrofe. ¡Oh, está avanzando! La emergencia amerita que los focos sean atacados desde el aire. Los aviones y helicópteros, algunos de propiedad y otros contratados por el Estado, no son capaces de frenar el agresivo avance de las llamas. Aparece la opción de traer superaviones como el supertanker, pero algunos privados y la propia CONAF se muestran reacios. Comenzamos a indagar los recientes contratos de la ONEM y la CONAF con empresas encargadas de apoyar el combate en tierra y aérea en caso de incendio. Nos encontramos con que existen 24 compañías que ofrecen este servicio. 20 son chilenas. Sin embargo, no son ellas las que se adjudican la mayor parte de los contratos, sino las de capital extranjero. Se trata de FASA, INAER Helicopter y Martínez Ridao, todas empresas de capitales españoles que operan en Chile. Y las mismas que desde hace más de un año son investigadas en España en uno de los casos de corrupción más escandalosos del último tiempo. En el texto legal al que tuvimos acceso, se indica que estas tres compañías, en conjunto con otras seis, se coludieron para ganar las licitaciones públicas de forma fraudulenta, con precios abultados y sobornando a autoridades para ganar los concursos. En el texto de 65 páginas, se hace mención a que este modus operandi también se repetiría en Italia, Portugal y Chile. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Igualmente. Ante esta primera alerta, nos contactamos con nuestro equipo periodístico presente en España. ¿Qué posibilidad hay de contactar a algunas fuentes que estuvieron a cargo de esta investigación? Comenzamos la investigación en Valencia, ciudad en que se inició este caso. Era como si dijéramos un pequeño monopoli, donde nueve empresarios se repartían el negocio y a costa del dinero público, y poniendo incluso en peligro en ocasiones la propia seguridad y la garantía de protección del medio forestal. En el documento al que accedí, nos expone que FASA, INAER y Martínez Ridao, todas operando en Chile, formaron una asociación ilícita y ficticia en España. A través de esta asociación, encontraron una fórmula para adjudicarse las licitaciones y dejar fuera a otros competidores. Según se expone en el texto legal, concertaban que una compañía se presentara al concurso con el precio máximo y otra con uno más elevado, de forma que la primera se adjudicara sí o sí el contrato. Luego, la ganadora le devolvía el favor, haciendo lo mismo en la siguiente licitación. Incluso pactaban el orden, pues ahora me presento yo aquí, pues yo me presento en Castilla-La Mancha y tú te presentas en Andalucía. Para ello era necesario el concurso y la complicidad de políticos y técnicos, o sea, los que tenían que valorar y adjudicar el contrato. De acuerdo al mismo texto legal, las empresas que se autodenominaron G6 sobornaban a altos cargos públicos en España, de forma de conocer las condiciones de los concursos públicos antes de que fueran divulgados. Eran contratos que estaban hechos a la medida. Esta es Navidad de más de 3.000 euros, hay relojes de alta gama, hay más de 80.000 euros. Yo digo lo que hemos podido sacar en facturas, seguramente ahora más. Las empresas además adjudicaban los concursos engañando al fisco, pues la flota que declaraban tener no era la real. Hubo un contrato de 11 millones de euros para dos campañas. En ese contrato se establecían unas exigencias de unos determinados aviones. La empresa que se presentó sabía qué aviones eran. Se presentó, le dieron el contrato y después dijo cuando empezó la campaña, cuando ya había arrancado la campaña agosto, estamos hablando de época de alerta máxima de fuego, en agosto dijo, perdone, pero es que no tengo los aviones. De acuerdo a la justicia española, el mudo superandi del cartel del fuego se repite en Italia y Portugal, valiéndose también de espías al interior de ambos gobiernos, quienes filtraban las condiciones de las licitaciones antes de que se publicaran. Esto les daba tiempo de prepararse y repartirse el negocio. En el mismo texto se da cuenta también de cómo el llamado cartel del fuego operaba en Chile, específicamente para participar de licitaciones convocadas por dos privados, las forestales Arauco y Mininco. En varios correos a los que tuvimos acceso, los líderes de las empresas españolas acuerdan cómo presentarse de forma de poder sacar el máximo beneficio posible. Consultamos a Arauco y Mininco sobre esta situación. No teníamos ningún antecedente, de hecho nos enteramos por ustedes. Claro, en ese momento, nuestros abogados empezaron a revisar la información que disponíamos, y si eventualmente en ese proceso de recopilación de antecedentes surge algún antecedente que nos pudiese sugerir alguna irregularidad, por cierto que iniciaremos alguna acción legal o pondremos a disposición de las autoridades que correspondan esa información. En cuanto a la empresa Arauco, en un comunicado nos informa que no se referirá al tema, dado que no ha sido notificada de ninguna investigación judicial. Dada la magnitud de la investigación en España, el caso fue derivado a la Audiencia Nacional, un tribunal con mayores atribuciones. En lo que respecta a las licitaciones del Estado de Chile, la Audiencia Nacional debiera derivar prontamente estos antecedentes a nuestras autoridades. Dado que el cohecho y fraude ha sido probado en los tres países europeos, se ha sugerido revisar las prácticas de estas compañías en Chile. Más aún cuando FASA, la compañía que obtenía los mayores réditos del negocio en España, es también la que más contratos posee con el fisco en Chile. Con una flota de más de 75 aeronaves y la presencia en España y Chile, gracias a esta estrategia, hoy FASA Chile es la compañía operadora de capital extranjero más importante del país andino, tanto en volumen de facturación como en número de medios operados. FASA, junto a Inaer y Martínez Ridao, comienzan a operar en el sector público chileno en el año 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ese mismo año, CONAF abre un concurso para el combate aéreo en las seis regiones más propensas a sufrir incendios forestales. Varias empresas postulan, pero solo algunas son elegidas. FASA se adjudica el combate aéreo en tres regiones, Valparaíso, Maule y Diodío, por contratos que ascienden a 640 millones de pesos por año. En la misma licitación, Inaer se adjudica la región de la Araucanía con un acuerdo monetario de 180 millones de pesos. El contrato se firma por tres temporadas, es decir, hasta el año 2014. Consultamos a Eduardo Vial Ruiz Tagle, exdirector de la CONAF de la época, sobre su conocimiento acerca del comportamiento de estas empresas en el extranjero y las razones por las que se les otorgó el concurso público. Yo, cuando asumí en la CONAF, FASA ya era un actor que participaba de CONAF, o sea, estamos hablando del 2010. Nos saltó que ellos hubiesen tenido algún problema en ese tiempo y era una empresa como ya estaba funcionando en Chile hace tiempo y estaba funcionando con CONAF hace tiempo y con nosotros acá en Chile no habíamos tenido ningún problema. En 2014, una empresa aérea chilena presenta un recurso ante la Fiscalía Nacional Económica denunciando que FASA estaría atentando contra la libre competencia en los concursos públicos de Chile. En el recurso se indica que, tras adjudicarse la primera licitación, FASA se ha presentado con precios irrisorios, dejando fuera las compañías de capital chileno. Sin embargo, la Fiscalía desestima el alegato y no investiga. Estamos hablando de un cartel que tiene su origen en España, donde estas empresas participan en los mercados internacionales, como puede ser el mercado chileno. No necesariamente podríamos estar ante ilícitos penales, pero también ante infracciones que vulneran la libre competencia en Chile. El mismo año 2014, ya en el gobierno de Michel Bachelet, la CONAF abre el mismo concurso, pero para tres regiones. Otra vez FASA vuelve a adjudicarse la región del Maule, con un contrato por 353 millones de pesos. A la aerolínea Calquín se le otorga el concurso de la región de la Araucanía, Valparaíso Sector A y Valparaíso Sector B, por mil millones de pesos por año. Sin embargo, tras ganar la licitación, FASA compra y absorbe Calquín. De hecho, ambas partes se reúnen con la DGAC y la CONAF para informarles del acuerdo. Y normalmente lo que se viene a ver en esas reuniones es lo que ellos piensan hacer en la temporada. Ni siquiera mencionaron, ni siquiera hicieron presente, mire, pasa esto. Nosotros como DGAC no tenemos facultad de paz. O sea, se va a tomar alguna medida, se va a informar quizá a la autoría competente. Yo voy a hablar con los abogados para remitir los antecedentes de los organismos que correspondan. De acuerdo a la DGAC, en la reunión solo se abordaron aspectos técnicos, dado que es lo único que ataña a la institución. Nos aclaran que solo evalúan las naves y la capacidad de los pilotos, no intrínsecamente a las empresas. Paralelamente, el 2015, la CONAF decide hacer contrataciones directas, es decir, sin concurso previo. Una decisión que se toma en la eventualidad de necesitar refuerzos para combatir una emergencia. En este caso, la elegida es Martínez Ridao, otra de las empresas investigadas en España por corrupción. Pese a tener entonces un acuerdo con Calquín, la CONAF contrata también a la compañía española para el combate aéreo de la Araucanía y ambos sectores de Valparaíso, por un valor que asciende a los 760 millones de pesos. El millonario precio cobrado por estas empresas aéreas solo supone una cantidad de horas de vuelo si se necesitan sus servicios en caso de un incendio de larga duración como el actual, la CONAF debe pagarles horas extra un valor promedio de un millón ochocientos mil pesos cada una. El valor en los contratos se expresa en dólares americanos. En España, este tipo de contratos fue reemplazado dado que las empresas aéreas que combaten el fuego se veían beneficiadas ante un incendio de larga duración. Sin embargo, en Chile, este es el tipo de acuerdos que el Estado mantiene con privados. Y hace solo algunos días fueron precisamente estas compañías las que junto al director de la CONAF aseguraron que aviones como el supertánker no serían efectivos en Chile. Pero la CONAF no es la única institución del Estado que posee acuerdos con los miembros del llamado cartel del fuego. La UNEMI también ha contratado de forma directa a las tres cuestionadas compañías sin pasar por un concurso público. En los últimos años ha concertado al menos diez acuerdos con INAER, siete con Martín.